¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, estoy nervioso y estoy feliz. Es mi primer video y espero que tenga mucho apoyo. Pero bueno, vamos a ir a un evento de Ferrari. Bueno, no es evento, es como una exposición y pues vamos a ver qué maravillas hay y con qué nos sorprenden el día de hoy. Y nada, cuando llegue allá les muestro también grabar unos videos que subí a mi Instagram y a mi TikTok para que vayan a seguirme. Y nada, ahorita les sigo grabando, me preocupen tres, pero bueno. ¡Hola! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.